El Ayuntamiento de Osuna, a través de la Delegación Municipal de Bienestar Social, ha informado de la apertura del plazo para solicitar por vía telemática las ayudas al alquiler de viviendas específicas COVID-19 dirigidas a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias con escasos recursos. El objeto de esta convocatoria, cuyos fondos provienen del Ministerio de la Vivienda, es conceder ayudas para el alquiler mediante la adjudicación directa a las personas arrendatarias de vivienda habitual que estén en situación de desempleo ERTE o hayan reducido su jornada laboral. En caso de trabajadores por cuenta ajena o autónomos que hayan cesado su actividad o reducido su volumen de facturación al menos en un 30%, también podrán acceder a las mismas. Estas ayudas se podrán solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses hasta el 30 de septiembre, según consta en la orden ministerial. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre y habrá de hacerse por vía telemática. Para ello, los interesados en esta convocatoria deberán acceder a la web del Ayuntamiento de Osuna y pedir cita previa a través del enlace a Servicios Sociales Vivienda. Para más información pueden llamar al teléfono del Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Osuna.